Ahora sí, la alternativa que me toca es que hubo un cuarto cerrado todo el día. Puede ser porque si no sería nominado semana tras semana hasta la final. Así que veamos el contexto y déjenme aquí abajito sus comentarios. Comencemos. Vamos a resumir. Lo que yo vi y lo que jugó a estas personas no fueron ex adultos. A ver, dejemos algo claro. Ellos están hablando todavía de Yvonne Montero y de que lo que él vio no juzga como que si fuera un extra... Ay, ustedes leyeron la palabra, no me sale. Pero esto consecuencia a lo que se vivió todavía en la cena porque estaba hablando con Tony Costa referente a lo que había pasado. Y también por los cuestionamientos de Juan Vidal. Porque Juan Vidal, recordemos que también lo cuestionó, cómo es el trato ahora con Yvonne después del encontronazo que tuvieron en la cena. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones. Sí, es un completamente continuo repetido. ¿Cómo son? Y como son su personal, a la forma de decir, ok, listo. ¿Qué creen ustedes, ya hablando, dentro del contexto, déjenme saber en sus comentarios, cuál es la personalidad de Nacho dentro de la casa, cuál es la personalidad de Yvonne dentro de la casa para que estos dos llegaran a chocar tanto y obviamente tuvieran ese encontronazo? Porque vimos que ellos intentaron tener una relación de amistad o más allá por el juego dentro de la casa, encerrados, no se dio. Y ahora, ¿cuál fue el detonante que los de amigos prácticamente se volvieran como enemigos dentro de la casa? No tal cual, pero sí con esas palabras o esas agresiones verbales que se hicieron unos con los otros, prácticamente entre ellos mismos en la cena. En función de eso, ¿tú no son alternativos? ¿Bate? Ah, bueno. ¿Tú no son alternativos? Y no lo con Dolo. La verdad es que prefiero no dar ese cañón. Ok, aquí dice que prefiere hacerlo con Dolo. Ale, pues sí hay ventaja. Él no se puede quedar solo, o sea, prácticamente se fue Lewis y todavía le dice a Tony, tú quieres ser mi Lewis dentro de la casa, porque si es así, entonces yo vendría y podría comer solo. Porque hace referencia de que como ahorita ya se fue Lewis, cuando estaba Lewis todavía, él podía venir cocinar e irse los dos a comer solitos arriba, donde acostumbran o irse para otro lugar. Ahora que no está Lewis, entonces ¿qué va a pasar? Que él se va a ir a comer solo al cuarto, se va a encerrar en el cuarto y eso no lo permite, o sea, no puede permitirlo porque si no prácticamente estaría en nominación. Así que lo único que le toca es jugar y pues ser amable con todos. Y es aquí donde Tony, Tony también es un poco sincero y directo a veces en las palabras que dice, porque veamos, dice, estás actuando como estás actuando con ellos, o sea, ¿por qué entonces estás actuando como actúas con ellos? Y es ahí donde él hace referencia, entonces ¿qué? ¿Me quedo solo? ¿Qué hago? O sea, prácticamente tiene que formar nuevas alianzas dentro de la casa ya en esta recta final. Porque ya las aceptas o estás un poco más abierto a, bueno, pues no sé qué tanto, cómo me va, pues sé qué tanto, cómo me va. Y bueno, pues aquí también, a ver cómo me va, pues vamos a ir a ver a los del cuarto lila, vamos a mezclarnos, porque también dentro de esta conversación Nacho le dice, tanto Natalia como Tony se han mezclado con los de los azules, con los lilas, han convivido más con los lilas, entonces ¿qué quieres que haga? Que conviva también con ellos y que sea hipócrita, entonces estoy actuando también, porque es prácticamente lo que Nacho le dice, y que al final es simplemente un juego. Eso es lo que me gusta, o sea, eso no quiere decir que tú estés perdonando en absoluto su forma de ser, porque a ti no te cuadra. Y es aquí también donde vemos que toca también el tema de Ivón Montero, no la vas a perdonar, pero al menos la vas a saludar, porque el saludo no se le quita a nadie, la cortesía tampoco, y los buenos modales. Eso es lo que me quiere decir que vayan a ser amigos, tampoco. No creo que Ivón y Nacho van a ser amigos fuera de la casa con todo lo que ha pasado, déjenme saber ustedes en los comentarios si creen que ellos pueden ser amigos. Y bueno, pues aquí es donde vemos, donde le dice tú, Natalia, Nacho, están integrados con los lilas, ¿y él qué puede hacer? O sea, no puede hacer nada, porque sabe de que si él ahorita dice algo, pues se van a ir en su contra. Entonces, ahora sí, me tocaría, ¿no? Ahora sí, la alternativa que me toca es quedarse en el cuarto encerrado todo el día. ¿Ustedes qué creen? ¿Nacho se puede quedar encerrado todo el día en el cuarto? O, como lo vimos hoy, convivir con todos jugando fútbol, porque estuvo jugando ahí con Tony, estuvieron ahí todos juntos. Creo que la salida de Lewis también le da un refresh a Nacho, ¿no? Como que tenemos a un Nacho diferente que ahora está jugando, viendo de qué manera también no ser nominado, pero interactuando con otras personas que, pues, le toca, ¿no? Y, pues, esto le da un toque diferente a la casa. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones sobre este video. Este video pasó ayer, lo estoy pasando ahorita porque sé que no hay contenido dentro de la casa ahorita en la noche, que no hay nada. Entonces, para ustedes, pues, este manjar que, pues, ahí déjenme abajo cuáles son sus opiniones. Yo, sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.